es noticia La diputada Adriana Pichardo, presidenta del Observatorio Nacional de Derechos Humanos, denunció las violaciones que se comenten contra los trescientos veinticinco presos políticos que hay en Venezuela. Vemos como cada día, a pesar de todas las denuncias, a pesar de todos los informes de la alta comisionada y de los distintos organismos en materia de derechos humanos y todos los llamados que han hecho, no hay voluntad por parte del régimen, de mejorar y entender que lo más importante es respetar el derecho humano de todos estos ciudadanos. Cada día, por el contrario, se suman nuevos presos políticos, son trescientos veinticinco hoy, entre civiles, militares, mujeres y hombres, son trescientos veinticinco familias que viven las peores calamidades y también son víctimas de violación de derechos humanos. Siempre hacemos énfasis del sello en esto, en que no se trata de un número, no se trata de una cifra, se trata de seres humanos y además de familias que también son víctimas de este degrado de la situación, de cómo utilizan además el supuesto sistema de justicia para seguir persiguiendo, para callar voces. Ahora vemos un nuevo proceso o una nueva modalidad que es más bien, mientras a todos nuestros presos políticos le violan su derecho al debido proceso, ahora cuando hacen nuevas detenciones hay celeridad procesal, con el único fin de obligarlos a admitir hechos que no que no hicieron y por supuesto para negarles la la defensa privada, el hecho de que los abogados puedan tener acceso al expediente y yo hoy no no quiero dejar pasar sobre todo una denuncia importante para todos los familiares y los presos políticos que se encuentran en ramo verde. Desde aquí también queremos hacer un llamado a que basta ya de esa tortura teniendo casi ya un año sin que los presos políticos de Ramo Verde puedan recibir su visita. Es noticia.